¿Qué onda parceritos? En el día de hoy les vengo mostrando el centro comercial Centro Mayor Hoy les vamos a dar el tour a este centro comercial en la parte interna Les voy a mostrar cuántos pisos tiene, los baños, voy a mostrarles... ¡Qué marica! ¡Vamos a mostrar baños! ¡Qué hijo de puta! ¿Para qué mirad les vamos a mostrar los baños del espectador? ¿Acaso ellos quieren ver los hijos de puta baños o qué? Ignórenme, estoy pasándola Bueno, les voy a mostrar las instalaciones, el parqueadero, si tienen parqueadero, si no funciona con parqueaderos, cines Les voy a mostrar un poquito de cómo es en la parte interna Y necesito que ustedes les den like a este video si les gusta Por acá queda la entrada de vehículos Y en la parte de allá queda la entrada de motos Y esta es la entrada del lado noroccidental Y esta es la parte de la entrada norte Por suerte llegamos ahorita cuando es de tarde, casi noche Y se ve un poquito iluminado Pero miren que en la parte de acá tiene una fuente muy bonita Y ahí están las banderas Está la de Colombia, la de Centro Mayor Y la de la ciudad de Bogotá Tienen un city park también acá Vamos, acompáñenme para mostrarles un poco cómo es en la parte interna El centro comercial Centro Mayor está decorado con estas estatuas Que son unos cirquenses o unos personajes de circo Que miden aproximadamente más de 4 metros de altura Y están ubicados en cada sección del centro comercial Quiere decir, está la plaza de trampolines, la plaza de acrobacias Ahorita cuando vayamos, cuando estemos allá dentro Les voy a mostrar un poco de cómo es Y de qué se trata este tipo de decoración Que se inventó el centro comercial Centro Mayor Acompáñenme Y entramos muchachos Ese centro comercial de hoy está un poco lleno Muy lleno de hecho diría yo Y ni ese centro comercial dejan entrar canchosos Eso es lo que me gusta de este centro comercial Y a esto me refería cuando les decía Que hay plazos en los que los maravaristas O los personajes de circo tienen su sección Un peludo Otro peludo Otros dos peludos se hicieron amigos Qué onda parceritos, cómo están Saludos desde Bogotá, Colombia Y desde el centro comercial Centro Mayor En el día de hoy les voy a mostrar un tour De cómo es el centro comercial en la parte de adentro Les voy a mostrar un poco de la decoración Que tienen instalada aquí en el centro comercial Y acompáñenme Entonces nada más Así de fácil Vamos Acompáñenme y les voy a mostrar un poco De cómo es el centro comercial Centro Mayor ¡Bum! Miren ese cachoso Aquí van a encontrar tiendas como H&M Van a encontrar una cantidad de tiendas ACA, Avia Tour Y venden de todo Por supuesto lo que venden en un centro comercial Lo que sí estoy viendo es muchos perritos Muchísimos, muchísimos perros Hijos de su perra madre Literal son unos hijos de su perra madre No estoy así que no me vayan a censurar el video Porque estoy diciendo la verdad Hay tiendas como Car Hay tiendas como Adidas Y obviamente si quieren retirar Hay todo tipo de bancos En que ustedes pueden venir a retirar su dinero Para que puedan disfrutar De todas las atracciones Por decirlo así Que tiene el centro comercial En la parte de abajo hay como que tal Muchas tiendas de calzado Muchas ropa y todo eso Esta es la parte de la sección del primer piso Otro peludo Y otro peludo Lo que no vi son las michis Y al subir al segundo piso Encontramos la zona de comidas Acá pueden comprar carnes Aquí en mis carnes parrillas En cubano O en la parte de acá También hay un tostado Y un Dunkin Donuts Por si se quieren ubicar Estas son las decoraciones Que les decía El centro comercial Son espectaculares Con estatuas que miden Aproximadamente 4 metros O pasadito de 4 metros Y son magníficas Belísimas Y sencillamente Es hermoso Esta decoración Que tiene el centro comercial En la parte interna De su instalación Y esta es la estatua Del trapecista Creo No sé Si la verdad No sé nada de circo Entonces por eso estoy diciendo Pero la verdad No conozco Ni sé cuáles son los personajes De trapecista Malabarista Equilibrista Pues malabarista Sí porque obviamente Es con las manos Pero ya lo que se me sale Trapecista Acordonista Mago Pues me imagino que Acordonista debe tener Un acordon en la mano Es lo que se me viene A la mente Pero pues si saben Déjenmelo ahí en la bandeja De comentarios Vamos a darle vueltas Al segundo piso Supuestamente Hasta hace unos 4 o 5 años Este era el centro comercial El segundo centro comercial Más grande de Latinoamérica La verdad Es muy grande Una parte interna También tienen plantas Que no sé si serán artificiales Ahorita bajo Y miro para decir Las plantas son artificiales Pero por lo que yo creo No Porque tienen su servicio De aseadores Y todo eso Entonces me imagino Que muy poco probable Y que eso esté descuidado Y esta es la estructura De hecho tienen Una forma de circo El centro comercial Está hecho Con una forma de circo Y saben cuántos millones Se gastaron Al hacer este centro comercial Ahorita se los digo Para los que son hinchas De millonarios La mala para los de millonarios No mentiras No mentiras Es para molestar También tienen su tienda oficial Donde pueden comprar Su ropa deportiva Y al lado Si se quieren comer Un Crips and Waffle También lo pueden hacer Ya que tienen Un restaurante De Crips and Waffle Ahí los helados Son caros Pero son Mejor dicho Fenomenales Hay tienda de peluches Tienda de novedades De televisión Me iba a comer un helado Pero está muy larga esa fila Ahorita se lo Ahorita me lo como Mejor sigamos viendo El centro comercial Aunque está un poco lleno De hecho está muy Muy lleno Este centro comercial Quise vivir un domingo Aunque haya toda esa cantidad De escándalos Para que ustedes vean Lo bonito que se ve El centro comercial Lleno de personas Y que el COVID Valió mierda Porque a nadie le importa nada Pero quise mostrárselos Lo más lleno posible Entonces por eso Los traje hoy domingo Para que ustedes Aprecien Ese es el segundo piso Vienen Baskin Robbins Villa Romana El centro comercial Cuenta con espacios Recreativos para niños Por si traen sus niños Si quieren traerlos No los puedo mostrar Porque obviamente No quiero evitar Quiero evitar cualquier tipo De convenientes Pero también tiene Su sistema Para que los niños jueguen Tiene una cantidad De juegos Y en la zona De City Park Que ahorita Se lo puedo mostrar Por fuerita Es Suben Para que los traigan Y como les dije al principio Pues les voy a mostrar Los baños Porque sé que ustedes Quieren conocer los baños Pues los baños Son normalitos No son nada del otro mundo No tienen nada nuevo Son normales Pero con mucha higiene Ahora sí Hay tiendas Huawei Y esta es la plaza central Como pueden ver La estructura del centro comercial Es muy muy grande Y en esta plaza Cuando la adecuaron A este La hicieron Más bien La hicieron con ese diseño ¿Por qué? Porque aquí pueden hacer conciertos De hecho aquí se presentan Muchas eventos Y en esta parte De toda esta sección Que está en la parte de aquí Incluyendo todo esto Caben alrededor de mil personas Mil personas caben En la parte de aquí Al construir este centro comercial Se construyó En épocas de febrero de 2008 Aproximadamente Iniciaron las construcciones Del centro comercial Centro mayor Y terminaron el 26 de marzo Por ahí más o menos De 2010 ¿Qué quiere decir? Duraron dos años Haciendo ese centro comercial Mucho chévere Y se gastaron alrededor de 8 mil 128 millones de pesos En la construcción De este centro comercial Tiene cinco pisos Y una bodega Que está en la parte de abajo Y como les dije antes Tiene una distribución De que en la parte de abajo Tiene la sección de motos Y en la parte de arriba En el piso cuarto y quinto Tiene la sección de parqueaderos Que también se las voy a estar mostrando Ahorita más allá Yo mientras tanto lo dejo Con esta hermosa vista Tienen Ginos Pizza Y R Angostini Uy, uy, uy Uy, están bien Uy, uy ¿Qué le pasó al señor? Señor Acabó de ocurrir un accidente Señoras y señores ¿Qué estará pasando? ¿Ahora una ambulancia? Una ambulancia Llamen a una ambulancia Cosas misteriosas pasan En este centro comercial Veníamos y después Un puchito se desmayó allá ¿Quién sabe? Ojalá le esté bien Creo que fue que se quedó sin aire Porque Se desmayó Literalmente se desmayó Se desplomó Y estaba grabando Y lo cogí instantáneamente Espero que el señor se mejore Que va a haber un anciano Un anciano Pobrecito O con No sé si será Por la cantidad de personas Que hay en el centro comercial Pero ojalá se mejore De verdad Para él y para todos Los familiares Que ojalá esté bien Y seguimos en el segundo piso En esta tienda venden Todo lo relacionado con el anime Batman Naruto Spiderman Avengers De todo Las tiendas en la parte interna Son re bonitas Miren este tipo De diseño Se venden Se venden Se venden Todos ellos se venden Y que si tienen catronic Claro que si tienen catronic Y tienen un canchazo Saliendo de los muebles Que si quieren un amotico También se les tiene ¿Por qué no? Necesitan hacer algún tipo de pregunta Consultar Cualquier tipo de información Con sus sitios También se le tiene Esta es la caja de compensación De acá de Colombia Para los que me están mirando De Puerto Rico A Argentina O también tengo espectadores Desde Perú Lo que me gusta Del centro comercial Es la estructura O sea Está diseñado De una manera Muy muy mela Ese perro está hermoso Ese hijo de perra Y seguimos en el segundo piso Y estamos llegando A la zona De la plazoleta De comida Para los que les gusta Este tipo de gorrito Que a mí Estos gorritos Me fascinan Se ven melos Acá hay de diferentes motivos De Spiderman De Superman De Batman De Post Bonnie Y hay de diferentes estilos De esos estilos O el estilo militar Están fenomenales Y si quieren personalizar Sus gorras También lo pueden hacer Ya que aquí también Personalizan gorras Como Ricky Morty Batman De Batman Bidgin Hasta de las chicas Superpoderosas Está super cool Y a esto era Lo que me refería Cuando les decía Que en la parte de arriba Está hecha Como si fuera un circo ¿Por qué? Por lo que está referente A la decoración Del centro mayor Que es la de los cirqueros Se ve como si fuera Un circo Y está decorado Como la carpa De un circo En toda la sección De comida Y en la zona digital Centro mayor Por supuesto Que no se puede quedar atrás Ya que tiene paneles Instalados En los que pueden Reflectar Todo tipo de publicidad Porque literalmente Son publicidad Lo que proyectan ahí Pero un punto A destacar Es que se enfoca Mucho en la tecnología Ya que está En un buen lugar Y todo el mundo Lo puede ver Por eso te dije Que en la parte de aquí Hacen eventos O escenarios artísticos Aquí hay falabelas GMO Y hasta Miniso También hay Pepe Gangas Acá hay otro payaso Y acá otra especie De zona de comida Donde pueden comprar Más alimentos Si desean O pueden traer A sus chiquillos A jugar Y así se ve Desde este ángulo Es súper Y también está Un Torvaclo Y sabían que En este tipo De lugares Bueno En este lugar Como tal Venden la hamburguesa De oro Esa hamburguesa Deliciosa de oro Que jamás la voy a probar Porque son 250 mil pesos Que cobran Y si no Cuéntame una de vaqueros Y estos son Los acróbatas Está súper cool Toda la decoración De Centro Mayor De verdad Me gusta Demasiado Me gusta un montón Y si a ustedes les gusta También déjenme ahí En los comentarios Escríbanme ahí Si les gusta Del centro comercial Que tal Les pareció El centro comercial Si les gustó Si les gusta Que dejen entrar Los canchocitos Eso me parece a mí Fenomenal Déjenmelo en la caja De comentarios Y esta es la zona De parqueadero Como les dije El cuarto Y quinto piso Están dedicados Solo a la zona De parqueadero Con una vista Fenomenal Al fondo Si te bajaste Si te bajaste del carro Con hambre Pues recuerda Que puedes echarte Unas alitas colombianas Aquí En este lugar Donde venden Alitas 100% colombianas Esto es una cervecita Pues aquí tienes Un Buffalo Wings Y este es el tercer piso Todo este Es el tercer piso Ya les voy a mostrar La zona donde está Cine Colombia Y la única zona De cine Que eso es lo único Que no me gusta De este centro comercial Para ser muy grande Tiene solamente Una zona de cine Y pues es Cine Colombia Quizás ellos tendrán Algún tipo de conveniencia O no sé Un tipo de trato Con el centro comercial Igual que Boditech Porque en este centro comercial Tampoco hay otro gimnasio Que no sea Boditech De pronto tienen Su sucursal Marcada acá Los de Cine Colombia Y por supuesto Los de Boditech Porque sucursales Como Southway Y otras En general Si están En ese centro comercial Como dato curioso Sabían que en el parqueadero Que les acabo de mostrar Caben alrededor De 1141 autos 1141 autos Mucho espacio Y esta es la parte De Cine Colombia Algo que me llama Mucho la atención De este lugar Es que tiene Sus máquinas Donde pueden comprar Sus tiquetes Para entrar Los pueden comprar Con tarjeta de Vitor Hasta cuando hay plata O con un sistema electrónico Directamente Con la app De Cine Colombia Ya se los voy a mostrar Y está súper cool Y este es el sistema Donde puedes comprar Las boletas Recargar tu tarjeta O recoger tus boletas Si ya anteriormente Las habías comprado Por internet El techo Toda la decoración Del centro comercial Está Mejor dicho Fantástica Y en estreno En esta época Que estamos hoy A 3 de De marzo Están en Cartelidad Batman Y las Super anhelada Esperada Uncharted Uncharted Ese videojuego Es fantástico Y la película Va a ser fenomenal La forma de ser Es lo que me hace enloquecer Tan lejos de mí Tan cerca de ti Dime que ya no aguanto Que me viene esperando Tan lejos de mí Tan cerca de ti Dime que ya no aguanto Que me viene esperando Como que quiera descubrir el mar En un yate Nos pusieron un país De malos Como datos curiosos Sabían ustedes Que en el año 2014 Este centro comercial Lo mandaron a cerrar Porque hubieron Muchas inconsistencias O mal O mejor dicho Mucha insalubridad En la zona En la plazoleta de comillas En la que estamos visitando En la parte superior Entonces También había un poco De inconsistencias E insalubridad En la parte de los baños Y por eso Este centro comercial El 3 de marzo del 2014 Lo mandaron a cerrar Directamente La Secretaría de Salud De acá De la ciudad de Bogotá Pero más duro Cerrado Pero más duro Un gallo encantar Que esto en abrirse ¿Por qué? Porque al día siguiente Hicieron reparaciones Constantes Que ellos no pueden perder Toda esa cantidad De inversión Que hicieron En este centro comercial Lo volvieron a abrir Al día siguiente Por la noche Como tal O sea que el 4 Llegaron Los inspectores Revisaron toda su inspección Vieron que todo estaba normal Y lo volvieron a abrir El mismo 4 Por la noche Y esta es la plaza Del acordeonero Yo si decía Se debe llamar acordeón Porque debe tener Ese acordeón Son súper cool Esas cápsulas De Dragon Ball Como si son reales Tierra real Sí, tierra real Hojas reales Sí, son reales Son reales Claro Las mujeres en Colombia Hacen historia Bonita decoración También hay Arturo Calle Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí Diferentes puntos Grabamos desde allá Y grabamos desde allá Y desde acá se ve Aún mejor Esta fuente Es muy chévere De hecho aquí No queda mejor otra cosa Que la publicidad De Apple Por supuesto Y para los que les gusta El iPhone 11, 12, 13 Muy pronto Muy pronto Y me quito una hueva Si no sale el iPhone 14 Y eso fue todo muchachos Ya saben Si les gustó el centro comercial Si les gustó el recorrido No olviden darle like Déjame su comentario Y no olviden seguirme Recuerden que todos mis seguidores Van a tener muchas sorpresas Aquí en el canal Ya se ganaron Los primeros audífonos Que sorté en el canal Y mucha suerte Para el próximo ganador Y de esas lamparitas Le compré yo una a mi novia Son Fenomenales Y huelen delicioso Esas aromas son Fantásticas Y listo muchachos No fue nada más Hasta aquí llegó El recorrido Por el centro comercial Centro Mayor Creo que ya es el cuarto Centro comercial Más grande De toda Latinoamérica Espero les haya gustado Ya saben Si tienen alguna duda Algún comentario Quiero que me digan Qué les pareció Si les gustó el centro comercial O si les pareció Una basofia literal Este centro comercial Es muy muy grande Entonces no fue nada más Ya saben Si quieren Dejen su like Dejen su comentario Y díganme Qué les pareció el centro comercial Ya saben Nos vemos en otro video No olviden seguirme Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!